El acoso callejero es una práctica ejercida en espacios públicos por desconocidos y tiene una connotación sexual. Las candidatas a Miss Nicaragua 2018 son blanco de este tipo de comportamiento y nos explican cómo esto las hace sentir. Estaba fuera de silueta, fui la primera en llegar y me asusté mucho porque un hombre inició como a morbosearme y no había nadie en la calle y a veces creo que esto más que todo se debe a la falta de educación, que a veces estamos carentes en nuestra sociedad porque las mujeres merecemos respeto y no simplemente por el hecho de ser mujeres, sino como seres humanos. Se vive a diario el acoso en Nicaragua. No hay ocasión en la que no vayas por la calle y lo experimenté y a mí que me gusta caminar, bastante seguido lo recibo. ¿Generalmente qué es lo que te dicen? Amor, precioso, te tiran besos, te chiflan todo. ¿Esto cómo te hace sentir? Realmente incómoda y molesta. Cuando yo estudiaba de noche, porque estuve un periodo que estudiaba de noche, pues me daba terror prácticamente ir a tomar el bus y después bajarme y toparme en la parada con alguien que estuviera ahí y que comenzara a querer decirme algo o solo el hecho de mirarme de una manera maliciosa me provocaba temor porque sentía que iba a atreverse a hacer algo más. Pero también me he encontrado con otras personas que me dicen las cosas descaradamente, por así decirlo. Y la verdad a veces me he sentido con mucho temor o con mucho miedo de decirle algo y la verdad es que eso está muy mal porque todas las personas deberían de buscar cómo hablar y frenar eso. Por el simple hecho de que nos chiflen o que nos digan un piropo mal, eso ya es sufrir acoso. No podemos andar libres, siempre están los hombres ahí diciéndonos cosas, chiflándonos y considero que no me siento bien, me siento acosada. En nuestro país, 8 de cada 10 mujeres sufre acoso callejero, según un informe realizado por el Observatorio contra el Acoso Callejero publicado en 2015. En su mayoría, las mujeres reaccionan de manera pasiva ante el acoso. Pocas denuncian o enfrentan a su agresor, como es el caso de las participantes del certamen de belleza más importante de nuestro país. Ignoro o busco a alguien que me pueda defender para así no sentirme desprotegida y evitarme, claro, evitarme de un problema, de entrar a otro conflicto. Entonces, prefiero ignorar a ese tipo de personas. Llenarte de valentía, saber que siempre, aunque existan estos males afuera, siempre voy a tener que caminar en la calle sola en algún momento. Entonces, me lleno de valentía, siempre llevo a Dios en mi corazón y sé que Él es el que me va a cuidar en todo momento. De hecho, yo hice una investigación cuando estaba en la universidad sobre el acoso callejero, cuántas mujeres lo sentían, qué tan seguido lo sentían y presentamos nuestras conclusiones y el 90% de las mujeres nicaragüenses lo sienten. Y además de eso, siempre yo sigo una página que es el Observatorio contra el Acoso Callejero y siempre trato de compartir ese tipo de cosas en mis páginas para que la gente se concientice de qué tan grave esta situación. En materia judicial ya existen algunos precedentes. El año pasado, por ejemplo, dos sujetos fueron procesados y condenados a 5 y 7 años de cárcel por acosar sexualmente en la calle a sus víctimas. Según el reporte de un diario capitalino, el juez tercero especializado en violencia, Edén Aguilar, conoció de estos hechos y encontró responsables a los acosados. Para Voz TV, Michelle Polanco Alvarado.